Hola, me llamo Jennifer Craig y vengo de Springfield Community Church y todo viernes a las 7 de la noche vamos a orar si necesitas oraciones te estoy invitando a Zoom y el número es 978-990-500 y el access code number es 559-811 y no te olvides de press a pound si necesitas oraciones te estoy invitando a ir y te quiero decir muchas gracias amén